Les deseamos dar comienzo a la sección del viernes Después de 8 años de ausencia Los Backstreet Boys volvieron a conquistar a Venezuela Bueno, este cuarteto deleitaron a sus fieles seguidores El estacionamiento del CSUVT Para conocer más detalles Veamos el siguiente material que nos va a dar adelante Y amigos de los años de hoy El estacionamiento del centro comercial del CSUVT A ver la vuelta de las más importantes de la escenaria Con sus conciertos de Unbreakable Vamos a disfrutar un poquito de este carenco Y a la rojada presa Hola chicos, bien Ustedes hicieron este show de Unbreakable Tour Para nuevas fans o para las viejas como nosotras Y cual es la diferencia entre este tour Y los otros shows que hicieron hace 8 años Es para las jóvenes y las viejas Ya puedes ver que hasta tengo un poco de pelo gris en mi mano Este concierto aquí es para todos los que hicieron Nuevos fans y los anteriores Nosotros hemos estado desde hace 16 años juntos En abril se cumplen Tratamos constantemente de hacer un show mejor y más grande Para todos nuestros fans Tanto aquellas que han estado desde el primer día como los nuevos Aquí en Venezuela han pasado 8 años desde la última vez que estuvimos Entonces estoy seguro que hay nuevas fans Porque la última vez estaban muy jóvenes para venir a verlos Y ahora que tienen de edad lo pueden hacer Pero estamos entusiasmados El tour pasado en comparación con este Ambos son excelentes presentaciones La última vez vinimos con el Black and Blue Este de ahora, el Unbreakable Tour Es más teatral Creo que lo verán desde el mismo inicio Hay cosas diferentes que he disfrutado Pero seguimos teniendo grandes canciones Desde ese álbum sacamos dos nuevas producciones Entonces había nuevos temas Pero han escuchado más todos los grandes éxitos del pasado Hay chicos, le espero que hayan disfrutado Ahora el me lo quiero contando Como ya soy Y ahora me lo tenemos mucho más de virtual Ay, mi familia, mi familia, mi familia Mi familia, mi familia, mi familia Mi familia, mi familia Mi familia, mi familia Mi familia Se para menos que en la rueda de prensa Ores tropiezos Como el audio Y el maltrato de los representantes de la banda Hacia los periodistas No había para hablar Entonces no escuchamos la respuesta Que lamentable de verdad Ay, qué caro que vinieron en tu Yo no puedo estar ahí contigo, Dani Pero bueno, fui hace otro año ¡Gracias!